Buenos días, señorías. Bien, presenta la señora González una iniciativa, una moción sobre vías verdes de la región de Murcia que merece a juicio de Izquierda Unida Verdes las siguientes consideraciones. La primera es referente al cuándo y al contenido de la iniciativa. La iniciativa se presenta el 25 de septiembre del año 2013. Izquierda Unida Verdes presentó el 28 de noviembre de 2013 dos enmiendas que fueron rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular. Dos enmiendas referidas precisamente a vías verdes. Una, vía verde sobre el antiguo ferrocarril de Jumilla, con argumentos similares a los que ha planteado la señora González y otra, vía verde sobre el antiguo ferrocarril de Chinchilla en Yecla, también con argumentos similares a los que ha planteado la señora González. Y, sin embargo, aún habiendo sido presentado con posterioridad, por tanto, no se puede alegar que entonces había problemas presupuestarios porque la moción que se presenta se presenta antes. Sin embargo, fueron rechazados. Bien, es cierto que el planteamiento que se hace en la iniciativa es más amplio, pero bien es cierto también que se podía haber planteado vía presupuestaria, porque en los presupuestos de la comunidad autónoma también se incluyen o se contemplan los fondos europeos. Las previsiones consiguientemente se hacen y así lo observamos sobre todo y fundamentalmente en el presupuesto de la Consejería de Agricultura y Agua, donde se contemplan esas partidas. Esa es la primera consideración que quiero hacer para que, en definitiva, se ponga de manifiesto esa contradicción entre lo que se plantea y se defiende en una moción presentada con antelación y el rechazo que, sin embargo, se concretó con esas dos iniciativas que hemos presentado. En segundo lugar, la siguiente consideración es la supeditación única y exclusiva a los fondos europeos. Hay otros ámbitos en los cuales también hay fondos europeos y también nos encontramos con situaciones en las cuales no se cumple, en definitiva, lo acordado y, por tanto, se pone en riesgo incluso la propia ejecución de los proyectos que están financiados con esos fondos europeos. Y, en consecuencia, la amenaza consiguiente de devolución de dichos fondos y el perjuicio que ellos, sin duda alguna, pues entrañan. Quiero hacer también esa reflexión y esa consideración respecto a otros proyectos. Y, por último, aunque no se pone en la propia iniciativa, en la propia moción, es fundamental que se tenga en cuenta, en la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que vamos a apoyar, que se tenga en cuenta el proyecto que todavía no está definido en su detalle del corredor del Mediterráneo. No vaya a ser que alguno de los tramos en los que vaya a discurrir el corredor del Mediterráneo pueda afectar alguna de las piedades o alguno de los tramos de vía en desuso actuales de las líneas de ferrocarril que se mencionan, con el fin de no hacer una inversión que luego, pues vaya, en fin, que no vaya a tener resultado en una parte o que se vaya, o que vaya, supone, en definitiva, un perjuicio. Por eso, que se tenga en cuenta esa cuestión. Y quiero que conste, en consecuencia, en acta, en el diario de sesiones. Y me gustaría que se diera traslado al Gobierno, por lo menos, de ese planteamiento. Aunque no se haya formulado como enmienda concreta o enmienda parcial, pero me gustaría que, ya que va a ser aprobada, que el Grupo Parlamentario Popular hiciera llegar esa puntualización al Gobierno con el fin de que se tenga en cuenta el detalle del futuro corredor del Mediterráneo. Esas eran las reflexiones que yo quería hacer al respecto. Y en el futuro, si hay alguna otra iniciativa de Izquierda Unida Verdes que sea del agrado del Grupo Parlamentario Popular, pues que voten a favor. No es necesario que voten en contra, porque está en concordancia perfectamente con lo que ustedes han planteado. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora González.